Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vengo a hablaros de algo muy interesante sobre Marte. Ya os prometo que a partir del lunes me voy a poner con todos los temas que me habéis pedido en los comentarios del vídeo pasado. Pero hoy de verdad es súper tarde, son las 3 menos 10 y no puedo, no creo tener tiempo para hacer un vídeo tan sumamente largo. Este tema es breve, pero no por ello es menos importante. Sabéis que dentro de poco nos vamos a Marte, ¿no? Nosotros no, sino una selección de personas. Se van a hacer una misión llamada Mars One. Y bueno, la NASA ha probado el supermotor que algún día nos va a llevar a este planeta. En Mississippi, el Centro Espacial Stenis de San Luis fue testigo esta semana de esta exitosa prueba realizada al potente motor RS-25 que hará parte del sistema de lanzamiento espacial para evitar, para realizar viajes tripulados hasta el planeta Marte. Bueno, pues consistió en montarlo, encenderlo y después hacer la combustión del motor. Impresionó a los más de 1.200 personas que presenciaron durante 535 segundos su funcionamiento y el despegue de una enorme cortina de humo, según informa la NASA. El RS-25 tiene una característica, y es que se caracteriza por la potencia que tiene. Lo que busca este motor es alcanzar un poder de elevación mayor que el de cualquier vehículo espacial actual, porque el sistema motriz de más de 70 toneladas va a permitir en un futuro velocidades de hasta 35.500 kilómetros por hora. El diseño que tiene se asemeja mucho al de los propulsores utilizados en los transbordadores espaciales, y ha permitido poder aumentar la eficiencia y demostrar el alto rendimiento en todas las pruebas realizadas hasta el momento. En lo que consistía, o sea, realmente el objetivo es eso, poder llegar a Marte en un periodo, entre comillas, corto de tiempo. El SLS va a contar con cuatro motores de la misma categoría, va a ser parte del sistema de propulsión del vehículo de exploración espacial Orion, que en el año 2018 va a realizar misiones al espacio profundo y finalmente se dirigirá a Marte. Así que nada chicos, esto realmente para mí es algo impresionante, este tipo de hallazgos, bueno, de descubrimientos por mentes prodigiosas, porque es un conjunto de mentes prodigiosas, independientemente de la organización que sea, y esperemos que algún día, sí que es verdad que estaremos vivos para contarlo, esperemos que sí, y llegaremos a Marte, el humano llegará a Marte y descubriremos cosas impresionantes. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.